Noveno día de la novena a la Virgen del Carmen Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrisión Dios mío y Señor mío, postrado delante de tu majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón. Te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y Señor. En ti creo, en ti espero, en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas, pecados, de todo lo cual me arrepiento y te pido me concedas benignamente el perdón. Pésame, Dios mío, de haberte ofendido por ser tú quien eres. Propongo firmemente, ayudado con tu divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme, satisfacer mis propias culpas y procurar en todo servirte y agradarte. Perdóname, Señor, para que con el alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre tuya y Señora mía y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria tuya y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario. Por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico, me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo a mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para mayor honra y gloria y bien de mi alma. Que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de tu intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces a sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Noveno día, cumplir con mis obligaciones de cristiano y la devoción del santo escapulario. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que extendiendo tu amor hacia los carmelitas, aún después de la muerte, como piadosísima madre de los que visten tu santo escapulario, consuela sus almas, cuando están en el purgatorio y con tus ruegos consigues salgan de cuanto antes de aquellas penas para ir a gozar de Dios nuestro Señor en la gloria. Te ruego, Señora, me alcances de su divina majestad, cumpla yo con las obligaciones de cristiano y la devoción del santo escapulario de modo que logre este singularísimo favor. Así, Señora, te lo suplico humildemente diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde que en la nubecilla, que sin mancha os figuró, de la Virgen Madre adoró Elías la Maravilla, a vuestro culto capilla erigió en primer modelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Tus primeros para vos, los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron ser de la Madre de Dios. Título es este que Dios les dio a su heredado anhelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Por ello, vos honras tantas, Señora al Carmelo hicisteis, que viviendo le asististeis, mil veces con vuestras plantas, con vuestras palabras santas, doblaste su antiguo celo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro ámparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Oración final. Virgen Santísima del Carmen, Yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta querida insignia. O hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, del Papa Francisco y las de la Iglesia, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes, sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Acuérdate, oh Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti. Oh María, oh María, oh María. Acuérdate, oh Virgen María, que eres madre del amor Y nos amas cuando amamos en el Señor Confiados en tus manos, hoy venimos ante ti Con un canto de alegría en el corazón Oh María, oh María, oh María, oh María Gracias.